El equipo legal de Nintendo tiene trabajo que hacer en una corte en California. Recientemente se dio a conocer que la gran N está enfrentando una demanda en su contra debido a una polémica mecánica en su juego Mario Kart Tour. De acuerdo con un reporte reciente, la empresa de videojuegos habría sido demandada por tener un sistema opaco y confuso en las cajas de botín que forman parte del juego para dispositivos móviles. Las cajas de botín han sido uno de los modos de monetización más infames de los últimos años, por lo que no sorprende que algunos jugadores estén hartos de su presencia en una buena cantidad de juegos. El caso en contra de Nintendo inició el pasado mes de marzo, aunque apenas se hizo público, por lo que se sabe ni la parte demandante ni la empresa han llegado a un acuerdo. Y es que de perder el caso, la gran N tendría que reembolsar una buena cantidad de dinero a los jugadores afectados dentro de Mario Kart Tour.